El Salvador El Salvador Y las puertas de los cielos se abrirán Y no verán con mis ojos a mi Salvador ¡Oh, gloria! ¿Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad? Si Cristo tarda más, ¿qué nos hacemos? Bendito Dios, no tardes más A Jesucristo enviado ya Para que venga a levantar su pueblo Bendito Dios, no tardes más A Jesucristo enviado ya Para que venga a levantar su pueblo Siga lo que llevó a Cristo al cielo Escuchando esta plenaria Vestida tía ¡Oh, gloria! 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 el mundo de maldad, si Cristo tarda más que nos hacemos, bendito Dios no tardes más y a Jesucristo envíalo ya para que venga a levantar, para que venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Aleluya, bueno, se acabó la música por ahora, gloria a Dios, vamos a la palabra, aleluya, vamos a la palabra, iglesia del Señor, aleluya que Dios tiene para hoy, aleluya, gloria a Dios, Dios quiere hablarnos en esta preciosa noche, aleluya, que bueno que estamos en este culto y nos estamos gozando ya y estamos exaltando a nuestro Dios todopoderoso, aleluya, y vamos a buscar la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 21, gloria a Dios, Apocalipsis capítulo 21, y vamos a leer los versículos del 24 al 27, gloria a Dios, si no tiene su Biblia, pues no importa, aquí usted en comunión va a escuchar lo que dice la palabra poderosa del Señor, gloria a Dios, me gustaría que si hay algún hermano, hermanos, porque al final no puedo leer todos los nombres y verlos, porque ya hay hermanos y hay personas que están colocando peticiones, aquí veo una de Zuli González que dice ore por mí, tengo COVID-19 y neumonía en mi familia que Dios nos sabe, si hay un hermano de nuestra iglesia que pueda estar por favor anotándome esos nombres, yo se lo voy a agradecer para que ya al final, entonces pueda, si tiene computadora mejor, porque así lo puede escribir bien rapidito, pues pueda entonces colocarme los nombres, porque ya están pidiendo oración, gloria a Dios, y vamos a orar al final de este culto al Altísimo, gloria a Dios, bien amados, dice la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Apocalipsis capítulo 21, del 24 al 27, dice, para gloria de nuestro Dios, y las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, no entrará en ella, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Padre, gracias por tu palabra, como al principio te pedí, Dios mío, te pido que me uses, te pido que nos alimentes a todos con tu palabra, Señor. Estamos a la mesa, anhelando este pan que viene de ti, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pido, amén y amén. Bien, amados, saben que esta madrugada, a mí se me había hasta olvidado que me tocaba hoy predicar, gloria a Dios, y esta madrugada, a mí me golpeaba aquí en la mente estas palabras, las sentía dentro de mí. En el cielo no habrá sorpresas, sino que habrá gente que demostró haberme agradado. Y volví a esa palabra retumbar en mi mente durante casi toda la noche, porque no dormí muy bien, y me retumbaba esa palabra. En el cielo no habrá sorpresas, sino que habrá gente que demostró en la tierra haberme agradado. Aleluya, gloria a Dios. Así que, por eso le puse a este mensaje, realmente habrá sorpresas en el cielo. Porque, usted sabe que nosotros los seres humanos, a nosotros nos encanta decir, se nos pega en la frase. Y no importa si la frase tenga sentido, no tenga sentido, si la frase carga una verdad o carga una mentira, los seres humanos somos personas que nos encanta repetir lo que escuchamos. Y si se pegó, olvídate, que no sale de la boca de nosotros. Pero, ¿realmente habrá sorpresas en el reino de los cielos? O la palabra de Dios dice otra cosa, ¿verdad? Porque el guía, el guía, el norte del cristiano es la palabra de Dios, no es la palabra de los hombres. Porque la palabra de los hombres, yo lo recalco, lo recalqué ayer, lo recalco hoy, y lo voy a recalcar mañana también. Las palabras nuestras de los hombres, tenemos que corroborarlas con la escritura. Y la Biblia, la Biblia, la escritura sagrada, aleluya, menciona a hombres que demostraron haber agradado a Dios, todos, y por tal razón Dios los escogió. Porque el llamamiento es para todos, pero no todos serán escogidos. Porque los que serán escogidos son los que hayan demostrado haber agradado a Dios. Aleluya. Fíjese que desde el principio, nosotros vemos que la palabra nos revela que hubo un hombre llamado Enoch. Y yo voy a citar lo que la escritura dice. Dice, y caminó Enoch con Dios. Y luego dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció. Porque le llevó Dios, se lo llevó, ¿por qué? Porque caminó con Dios. Aleluya. Y sabemos que esa expresión, caminó con Dios, aleluya, no quiere decir que Dios estaba literalmente en la tierra, cogido de la mano de Enoch, caminando. Porque ya para ese tiempo, aleluya, la relación entre el hombre y Dios, la comunión que había entre Dios y el hombre se había roto. Pero eso no quiere decir que había unos pocos, un remanente que todavía, aleluya, se acordaba de que a quien hizo, quien hizo a Adán y a Eva. y dejó instrucciones de cómo vivir, fue Dios. Un Dios que está arriba en los cielos. Había gente que se acordaba de eso, que caminaba con Dios en ese sentido. O sea, caminar con Dios es ser obediente a Dios. Aleluya. Y fíjense que si Dios se llevó a Enoch, ¿quién entonces dejó plasmadas las líneas de que Enoch agradó a Dios? ¿Quién? Si Enoch, estoy segura, pienso yo, ¿verdad? Que él no supo o no sabía que Dios se lo iba a llevar. Dios se lo llevó, seguramente, porque no hay detalle de cómo fue eso. Hay detalle de cómo fue que Dios se llevó a Elías en aquel carro. Aleluya. De a caballo. Que Eliseo dijo, tarro de Israel y su gente de a caballo. Ya, ¿verdad? El Señor le había dicho a Eliseo, si tú quieres, aleluya, una porción igual que la del siervo Elías, no le pierda ni pie ni pisa, y él estaba detrás del hombre de Dios. Aleluya. Pero no sabemos los detalles de cómo fue que Dios se llevó a Enoch. Pero Dios se lo llevó. Así que Enoch demostró haber agradado a Dios. Y ese detalle de la vida de Enoch fue escrito. ¿Por qué? Porque la gente vio que demostró haber agradado a Dios. Pudiera haber sido, porque ya el pecado estaba, olvídese, llenando la tierra de perversidad. Que hubiera gente que dijera, Enoch era un sinvergüenza. Sí, porque siempre habrá gente que a los siervos de Dios le van a llamar sinvergüenza. Le van a llamar tanta cosa a los siervos de Dios, hermano. Aleluya. Quizás hubo gente, pero hubo otra que realmente Dios los tenía allí para que se dejara plasmado. Aleluya. Que se dejara escrito que aquel hombre, Aleluya. Había demostrado haber obedecido al Dios de los siervos. Aleluya. Oígame. Y la Biblia también menciona a otro hombre que se llamó Noé. Un hombre que dice la escritura. Que halló gracia ante los ojos de Jehová. Y la Biblia menciona las características de este hombre. Este hombre dice que era justo. Y para que un hombre se diga que es justo, tiene que demostrar acciones justas. Porque es que hay que demostrar la justicia. La justicia se demuestra. Y este hombre, la escritura dice que era justo. Que era perfecto en sus generaciones. Aleluya. Y también dice, con Dios caminó Noé. Ahí se vuelve a repetir esa expresión. Con Dios caminó Noé. Caminó con Dios. O sea, que Noé, aleluya, demostró haber agradado a Dios. Demostró que era un hombre obediente. Y fíjese que los días de Noé no eran fáciles. Los días de Noé eran días terribles. Gloria al Señor. Eran tan malos como lo son los días que estamos viviendo hoy. Y fíjese que Jesús, aleluya, habla sobre esos días de Noé y los compara con los tiempos cercanos a la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Si leemos Lucas 17 del 26 al 28, mira como dice. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el hijo del hombre. comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Y también menciona a Sodoma y a Gomorra. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían y compraban y vendían y sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. O sea que Noé no fue de los que dijo como todos hacen esto, yo también lo voy a hacer. Miren hermanos, yo como pastora y si hay algún pastor escuchándome por ahí, alguna pastora escuchándome por ahí, he escuchado en mis 12 años pastorales la expresión, pero fulana lo hizo, pero fulana lo hace, pero amados, queridos, esto, aleluya, la obediencia no está sujeta a que otro obedezca. Yo no voy a obedecer si otro obedece. Yo voy a obedecer porque yo amo a Dios y me voy a negar a mí misma para obedecerlo. Aleluya. Noé vivió en tiempos duros, en tiempos donde el pecado había llegado a las narices de Dios, pero Noé no era un pecador, era un hombre justo, era un hombre perfecto, dice la escritura. Pasó lo mismo con Samuel, ¿se acuerdan de Samuel? Aquel niño que después de ser destetado, su madre lo dejó en el templo, y allí en ese tiempo también había pecado, tanto que los hijos del sacerdote Elí eran unos sinvergüenzas, eran unos sinvergüenzas, y fíjese que Samuel no dijo, ah, es que los hijos de Elí son unos sinvergüenzas, y si los hijos de Elí fornican con las muchachitas que velan las puertas del templo, yo también lo voy a hacer, yo también lo voy a hacer, de eso no se trata, amado, amada iglesia, aleluya del Señor, y aquel que me pueda escuchar, nos tenemos que distinguir, no podemos hacer lo que otro hace, estar pendiente, a ver qué mal hizo aquel, para que no me digan a mí que no lo puedo hacer, no, 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 si aquel lo hizo mal, yo voy a ver cómo yo ayudo, para que aquel salga del error, y haga lo que es correcto, a su nombre, no sé cuántos pueden adorarle en esta preciosa noche, aleluya, todos se habían corrompido, y Noé tomó la decisión, de no hacer lo que los demás hacían incorrecto, y esa es la actitud del hombre y la mujer, que aman a Dios, yo, a mí no me interesa que los demás hagan lo malo, yo no lo voy a hacer, porque yo amo a Dios, y yo quiero hacer lo que dice el libro sagrado, aleluya, por eso fue que Dios lo escogió, para uno de los más grandes eventos, amados, que ha ocurrido en el mundo entero, mire hermano, usted sabe lo que es, mire todavía, se habla del diluvio, y Dios escogió a Noé, para construir un alta, porque venía un juicio para toda la tierra, a un hombre, ¿por qué? porque Dios encontró que era un hombre justo, que era un hombre recto, que era un hombre que había demostrado en la tierra, por donde caminó, que había agradado a Dios, esa es la actitud, ¿por qué? porque, voy a preguntar ahora, ¿realmente habrá sorpresas en el cielo? o el cielo, aleluya, habrá gente, que haya demostrado, que obedeció, que obedeció, lo que la Biblia dice, que obedeció, lo que la palabra de Dios, dice, porque esos son los que van a entrar, al reino de los cielos, no otros, y no podemos dejar de mencionar al patriarca, al padre de los israelitas, Abraham, fíjese que él vivía en Ur, de los caldeos, una nación pagana, gloria a Dios, sin embargo, amado, escuche bien, sin embargo, ese hombre demostró, aleluya, que se distinguía, entre los demás, de su nación, porque él no era como ellos, gloria a Dios, porque, no porque yo lo digo, no porque yo creo que fue así, no es que la Biblia lo dice, la Biblia lo dice, yo se lo voy a leer, gloria a Dios, aleluya, fíjese que, la palabra del Señor dice, en Génesis 18, 19, porque yo sé, que mandará, a sus hijos, y a su casa, después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, y juicio, para que haga venir Jehová, sobre Abraham, lo que ha hablado, acerca de él, o sea, en otras palabras, yo conozco, el corazón de Abraham, por eso lo estoy escogiendo, a él, va viendo, va viendo que nosotros, tenemos que demostrar, que hemos agradado, a Dios, Abraham lo estaba demostrando, y por eso Dios, puso su mirada, sobre él, y le dijo, sal, de tu tierra, y sal, de tu parentela, a la tierra, que te voy a mostrar, ¿por qué? porque él, Dios sabía, que él, iba, a obedecer a Dios, y mire, le voy a decir más, antes de que existieran, los israelitas, y esto yo le he dicho, en muchas ocasiones, ya, Abraham, obedecía, a Dios, y quiero que usted, escuche con detenimiento, esta porción bíblica, Génesis 26, del 1 al 5, mire como dice, la escritura, en ese tiempo, hubo mucha hambre, en aquella región, además de la que hubo, en tiempos, de Abraham, porque ya Abraham, no estaba, esta palabra, está en el tiempo, de Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, escuche bien, hubo, que hubo en tiempos, de Abraham, Abraham, por eso, Isaac, se fue, a Gerar, donde se encontraba, Abimelec, rey de los filisteos, allí, el señor, se le apareció, y le dijo, no vayas a Egipto, quédate, en la región, de la que te he hablado, vive en ese lugar, por un tiempo, yo estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti, y a tu descendencia, les daré, todas esas tierras, así, confirmaré, el juramento, que le hice, a tu padre, Abraham, Dios había hecho, una promesa a Abraham, y mira como dice, multiplicaré, esta fue la promesa, que Dios le hizo a Abraham, porque, porque era obediente, multiplicaré, a tus descendientes, como las estrellas, del cielo, y les daré, todas esas tierras, por medio de tu descendencia, todas las naciones, de la tierra, serán bendecidas, porque Abraham, me obedeció, y cumplió, mis preceptos, y mis mandamientos, mis normas, y mis enseñanzas, escuchó bien, porque, porque Dios lo escogió, porque, Dios conocía, el corazón de Abraham, él demostró, haber agradado a Dios, por eso Dios, lo multiplicó, antes de que hubiera, alguna, eh, algún trato, con, el pueblo de Israel, después, de que Dios, lo sacó de Egipto, que esta palabra, está siendo dada, a Isaac, y faltaba, mucho, para que la nación, se hiciera nación, perdón, para que, para que, Isaac tuviera Jacob, para que Jacob, estuviera, sus doce hijos, para que José, estuviera en Egipto, para que pasara todo eso, pasó mucho tiempo, pasó, pasó mucho tiempo, esto fue mucho antes, de que eso pasara, y fíjese, que aquí, la palabra, está indicando, porque Abraham, me obedeció, cumplió, mis preceptos, mis mandamientos, mis normas, y mis enseñanzas, porque Dios, siempre va, a escoger, a quien se distingue, por obediente, no es, que no cometamos, errores, porque todos, estos hombres, cometieron, errores, como los hemos cometido, nosotros, pero no vamos, a echar por tierra, la palabra, perfecta de Dios, por los errores, que cometemos, nosotros, sino que la palabra, de Dios, es ley, para nuestra vida, y si estamos torcidos, hay que enderezarnos, y hay que alinearnos, con lo que es, los mandamientos, de Dios, y toda esta palabra, santa, que está ahí, para nosotros, la pregunta es, realmente, habrá sorpresas, en el cielo, querido, hermano, la expresión, no, porque en el cielo, habrá muchas sorpresas, no, no habrá sorpresa, habrá gente, que haya, demostrado en la tierra, haber, agradado, a Dios, primera de Corintios 6, del 9, al 11, dice, no saben ustedes, que los que cometen, injusticias, no tendrán parte, en el reino de Dios, no se dejen engañar, pues en el reino de Dios, no tendrán parte, los que se entregan, a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones, y esto eran antes, algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron, el baño de la purificación, fueron santificados, y hechos justos, en el nombre del Señor, Jesucristo, y por el Espíritu, de nuestro Dios, así que hay una lista, inmensa, de que hay personas, que no es sorpresa, no, no es sorpresa, es que no van a entrar, en el reino de los cielos, aleluya, ¿y sabes lo que dijo uno de los siete ángeles, que tenían las siete copas llenas, de las siete plagas postreras, al apóstol Juan, ¿sabe lo que le dijo ese ángel? ¿sabe lo que le dijo? Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella, ¿dónde? en la ciudad de Dios, en el reino de Dios, no entrará en ella, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación, y mentira, sino solamente, los que están inscritos, en el libro, de la vida, del cordero, ¿habrá sorpresas, en el cielo? ¿ah? ¿habrá sorpresas? claro que no, y mire amado, algo que el mismo Jesús, en la revelación, a el apóstol Juan, le dijo, claramente, y con esto voy a terminar, voy a terminar este mensaje, con estas palabras, en Apocalipsis 22, en este último capítulo, del capítulo del libro, de Apocalipsis 22, versículos del 12 al 20, dice, Jesús hablando, ahora ya el ángel, ya no está hablando, ahora es Jesús, y Jesús dijo, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón, conmigo, para recompensar, a cada uno, según sea, su obra, no la obra de Cristo, en la cruz, esa es la del perdón, de los pecados, y arrepentimiento, no, 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 te van a pagar, según lo que tú hiciste, dijo Jesús, yo soy el alfa, y la omega, el principio, y el fin, el primero, y el último, bienaventurados, los que lavan, sus ropas, para tener derecho, del árbol, de la vida, y para entrar, por las puertas, en la ciudad, más los perros, estarán fuera, los de cuatro, no lo de cuatro patas, lo de dos, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel, que ama, y hace mentira, todo aquel, que no le tiembla, el pulso, para mentir, no entrará, a la gran ciudad, por eso, es que tenemos, que cuidarnos, y decirnos, decirle al Señor, ayúdame, para que yo, no sea, no salga de mi boca, palabra mentirosa, para que yo, siempre diga, si Dios quiere, porque a veces, se nos olvida decir, si Dios quiere, iré acá, si Dios quiere, haré esto, porque, porque no sabemos, de ahorita, ahorita me puedo morir, yo, tenemos que guardar, nuestra lengua, de hablar engaño, de decir mentira, porque, porque los mentirosos, no entrarán, en el reino de los cielos, y si hemos mentido, a alguien, es tiempo, de que vayamos, a pedir perdón, porque nada, aleluya, que ama, y hace mentira, entrará en el reino, de los cielos, mira como dijo Jesús, yo Jesús, he enviado mi ángel, para daros testimonio, de estas cosas, en las iglesias, yo soy la raíz, y el linaje, de David, la estrella, resplandeciente, de la mañana, y el espíritu, y la esposa, dicen ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua, de la vida, gratuitamente, yo testifico, a todo aquel, que oye, las palabras, de la profecía, de este libro, si alguno, añadiere, a estas cosas, Dios traerá, sobre él, las plagas, que están escritas, en este libro, y si alguno, quitaré, de las palabras, del libro, de esta profecía, Dios quitará, su parte, del libro, de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas, que están escritas, en este libro, el que da testimonio, de estas cosas, dice, ciertamente, vengo en breve, amén, si, ven, señor Jesús, ahorita dije, los perros, no los de cuatro patas, los de dos, los de dos patas, pastora, pero ahí dice, los perros, pero, esa palabra, perro, tiene un significado, gloria al señor, fíjese que, si vamos, al libro de Isaías, vemos que se repite, la palabra perro, y en otras porciones, bíblicas también, pero les voy a traer, la palabra, que habló Dios, por Isaías, hablando de los, supuestos atalayas, siempre hay atalayas, que no, son verdaderos atalayas, el atalaya, que se sale de la escritura, ya no es atalaya de Dios, Isaías 56, del 10 al 11, sus atalayas, son ciegos, todos ellos, ignorantes, todos ellos, perros, no lo dije yo, mudos, perros, mudos, no pueden labrar, son olientos, echados, aman el dormir, y esos perros, comilones, son insaciables, y los pastores mismos, no saben entender, todos ellos, siguen sus propios caminos, cada uno, busca su propio provecho, cada uno, por su lado, así que cuando Jesús, dice que los perros, estarán fuera, es aquel, ser humano, que es inmundo, que es pecador, que no obedece, a Dios, nada inmundo, nada, que haya demostrado, en esta tierra, que desobedeció, los mandamientos, de Dios, que cuando se cayó, dijo eso no es nada, como quiera me salgo, y no arreglo su camino, porque yo no digo, que usted no va a pecar, y que yo no voy a pecar, podemos pecar, pero oígame, arrepentámonos rápidamente, perdóname Señor, pequé con esta mente caprichosa, perdóname Señor, no debí haber hecho eso, perdóname Padre, no debí haber ofendido a mi hermano, voy donde mi hermano, a pedirle perdón, perdóname por lo que dije, perdóname por haber aplastado a mi hermano, perdóname Señor, cosas, por las cuales tenemos que pedir perdón, que hemos hecho, sin causa, tenemos que pedir perdón, porque nada inmundo, entrará en el reino de los cielos, podemos contestar ahora la pregunta, ¿realmente habrá sorpresas, en el reino de los cielos? pues claro que no, aquel que demostró aquí, y que fue un desobediente, no entrará en el reino de los cielos, porque machacaba aquella palabra, y entiendo que era el Espíritu de Dios, que me hablaba a mi interior, preparándome ya para este mensaje, para el pueblo, en el cielo no habrá sorpresas, sino que habrá gente, que demostró haberme agradado, una y otra vez, en la madrugada, me decía el Señor a mi corazón, en el cielo no habrá sorpresas, habrá gente que haya demostrado en la tierra, que me agradó, todos podemos agradar al Señor, pero el camino es el que dijo Jesús, si alguno quiere seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y siga en pos de mí, ¿por qué? Él lo dijo, porque el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí, no es digno de mí, no es digno de mí, Jesús fue claro, Jesús fue claro también, identificándose como la puerta, el camino, para llegar al Padre, Jesús fue claro, en el plan redentor, de Dios, que lo hizo Dios, haciendo uso, de su trinidad, porque Él, ha demostrado, desde, que comenzó, a mostrarse al hombre, que Él es tres en uno, está en todo lugar, ha demostrado, que Él se ha manifestado al hombre, en tres personas, ¿cómo quedará, en la consumación, de los tiempos, con la humanidad, eso es un misterio, no lo sabemos, porque está la palabra, inspirada por el Espíritu Santo, dada al apóstol Pablo, cuando dice, que el Hijo, entregará, toda sujeción, que el Padre, le ha otorgado, exceptuando al Padre, cuando todo se haya consumado, eso es un misterio, eso nadie lo sabe, ¿cómo va a pasar? lo que sí sabemos, es lo que la Escritura Sagrada, ha revelado, y es que Dios, en la obra, redentora, para la humanidad, se ha mostrado, en tres personas, siendo, un solo Dios, Padre, para enviar, a su eterno Hijo, porque, porque Él, cogió su palabra, y le dio, un cuerpo, es Dios, cogió su boca, su palabra, su acción, le dio cuerpo, para que viniera, el mundo, a pagar, la deuda, de muerte, en el plan, redentor de Dios, Jesús, pagó la deuda, con sangre, y el Espíritu, porque esto, ya no es por la letra, sino por el Espíritu, el Espíritu, puso la ley, de Dios, en la mente, y en el corazón, del hombre, para que el hombre, obedece, ca, ese es el plan, redentor, de nuestro Dios, y al final, de los tiempos, el que haya aceptado, a Jesús, como el sacrificio, perfecto, de Dios, para pagar, la deuda, y haya, vivido, de acuerdo, a los mandamientos, de Dios, demostrando, que verdaderamente, hubo un, arrepentimiento, porque decir, ay estoy arrepentido, y no, hay cambio, esas son, puras palabras, porque el verdadero, arrepentimiento, lo que quiere decir, es un cambio, de mente, y por lo cual, es un cambio, de comportamiento, las cosas, que yo hacía, que Dios, me había dicho, que no le agradaban, ya no las voy, a hacer, más, porque, porque yo quiero, ser de los salvados, porque yo quiero, ser de aquellos, que van a vivir, por una eternidad, con el Señor, para siempre, no habrá sorpresas, en los cielos, habrá gente, que demuestre, que ama a Dios, sobre todas las cosas, y ama a su prójimo, como a sí mismo, o como el Señor, nos ha amado, que es el nuevo, mandamiento, una adquisición, nueva, no para borrar, los mandamientos, anteriores, sino, para hacerlo, más, más serio, todavía, no ames, como te amas a ti, ama, como yo amo, dijo Jesús, es nuevo, el mandamiento, y ese no invalida, el resto, porque el que ama, ha cumplido, la ley, de Dios, eso es, lo que enseña, la escritura, y es lo que tenemos, que grabar, en nuestra mente, y en nuestro corazón, si queremos, ser salvos, porque hay un millón, de personas, más de, hay millones, de personas, que piensan una cosa, hay millones, de personas, que piensan la otra, y cuál es la verdad, la que dice la Biblia, a toda esa gente, que está en diferentes, denominaciones, en diferentes iglesias, que han demostrado, amar a Dios, aún, estando en lugares, donde, hacen otras cosas, pero ellos se mantienen, en obediencia, a las escrituras, esa gente se va, porque Dios, no viene a buscar, denominaciones, Dios, viene a buscar, su iglesia, lavaba, con la sangre, del cordero, impactaba, con el Espíritu Santo, para obedecer, a Dios, esa es la palabra, de Dios, y hay de aquel, que le quite, que aunque estas palabras, dichas al final, que el que le quite, le será quitada, su parte, en el reino, de los cielos, y el que le añada, le serán añadidas, las plagas, que hay en ese libro, también se anunciaron, cuando Dios, dio a Israel, sus leyes, nadie le quita, y nadie le pone, a mi palabra, el que se atreva, a quitarle, o ponerle, tiene un problema serio, Jesús mismo lo dijo, y lo repito, y lo repetiré, todas las veces, que yo pueda repetirlo, no vine, a cancelar la ley, la vine a cumplir, y cualquiera, que se atreva, a decirle a otro, que viole uno, de estos mandamientos, por más pequeño que sea, será llamado, muy pequeño, en el reino, de los cielos, y eso son palabras mayores, dichas por Jesucristo, es hora, de obedecer, a Dios, no a la pastora, a la oída, yo no pido, que me obedezcan a mí, yo pido, que obedezcan, lo que dice la escritura, ahí, claro, sostenido, con evidencias de Génesis, hasta Apocalipsis, aleluya, Padre, predicado tu palabra, Señor, yo sé que tu palabra, no torna a ti vacía, porque es tu palabra, tú nos estás llamando, a honrarte, a agradarte, a demostrar, que verdaderamente, te amamos, y como dice la escritura, el que dice, que le ama, tiene que andar, como Jesús anduvo, y el que lo ama, su palabra guardará, y el Padre, lo amará, ayúdanos a amarte, acuérdate, que somos polvo, acuérdate, que muchas veces, hasta con el pensamiento, te fallamos, ayúdanos, a no fallarte, con el pensamiento, a tener la fuerza, con la ayuda, del Espíritu Santo, para que todo pensamiento, que esté en nuestra mente, que no venga de ti, tú lo saques de nuestra mente, porque queremos agradarte, y mis hermanos, quieren agradarte, porque mis hermanos, también se quieren salvar, y si hay algún amigo, que quiere, hoy conocerte, hoy entregar su vida a ti, alguien que quiera, reconciliarse contigo, recibe lo Padre, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, bien amados, me gustaría saber,